¿Puede cuando yo entro no me decía así? Ah, se pone celosa, nada Amor, tenés linda voz, tenés linda voz Nah, seguro ya me cambiaste ¿Qué? ¿Te cambié por Tatán? Sí, ahora me voy a dormir, entonces temprano, tranqui Bueno, yo me voy como Tatán Tatán, ¿nos quedamos jugando, amigo? Dale, boludo Dale, dale Mentira, amor Pará, te voy a ganar, te voy a ganar, son mil bits No, amigo mío, mil bits, boludo, no me mates, panda, pelotudo ¿Quiere sacar la guista, panda? Ganá, poneme igual, bien, bien No me igual, no se deje, posta no se deje A ver La concha de la hora, compro p90 Eh, puedo hacer un video, oh, sí, ¿verdad? Si gano la partida, me dan plata Un video, puede ser buena idea, ¿no? Es que nunca me dijeron si la ganaste o no Creo que nunca, literal, es raro Bueno, maté a uno Esta se me mata, cuidado Estoy recogido, nueve de vida Me entra la bomba, gente Y yo tengo nueve de vida Hay uno arriba Intro side A ver Hay uno acá Nos maté bien Discusa, amigo Bien, bien Seba dice, me quedo sin comida No, amigo, pará No, donés tu Tu plata para comer, amigo Pará A ver Compramos esto Opa Está loco Seba, sí, amigo Donó mil mil ya Tuki Tuki La llamo acá No, no Me recogieron, amigo Opa Ah, Luciano Confío en vos, Luciano Hacelo, amigo Por la partida Soy yo donde la guiado Es Sebas, amigo Era Sebas, me parece Tatán, ¿estás jugando? Ah, sí Sí, sí Tatán, si la ganaste Te doy 100 pesos, amigo Ay, no, no, no Ay, no, no Me que le herraste de espalda, pego ¿Qué onda el aire, pego? ¿Estabas medio mal, Tatán? Un poco A ver Tuki, tuki ¿Andabas jugando mucho o no, amigo? Más o menos Más o menos A ver Voy a, voy a, amigo Yo A ver Uh, están todas Me parece Buena Uh, le tiró al ladito Hay uno abajo Lo mataron, bien Hay uno arriba Lo maté Otro arriba Está arriba Lo matan No muere más Ahí va ¿Está Yamila, amigo? Creo que sí Igual Yamila Yo la conozco Y suerme temprano Ella Ah, está, está Ay, no muere, man Bien, bien, amigo Bien, bien Opa Voy viendo Qué voy a comer Para, qué voy a comprar Para comer Con la plata Puedo comprar Unas pepitos Unas doritos ¿Qué puedo comprar, amigo? Eh, Sebas ¿Puedo gastar la plata En trabas? ¿Me dejás, amigo? Yo lo quiero, ¿no? Después con la plata Pues sí, boludo Es tu plata Sí, ¿la puedo gastar en trabas? Sí, obvio ¿Me dejás, amor? No Bueno, no me dejas Mal ahí, mal ahí Eso es lo malo Ahora no puedo ir Ir a buscar trabas Ah, pero son una banda, amigo Para Todos A, todos A Están en A, están en A Dale que están en A Al peo, Ruche Ahí, la verdad que al peo Debo jugar más video Uy, amigo Las flash Cuidado abajo, Tatán ¿Están rotando? ¿Qué más? No Pasaron, pasaron Cuidado Tatán, solo contra el mundo Ay, retiérate Opa Cogidos, mi buen amigo ¿Qué canta Gachi? ¿Qué mierda canta? A ver Tuki, tuki, tuki Opa Tuki, tuki Bueno, gente Miren que se está complicando Pero bueno Vinter Jorge La yo acá Casi me cae Uy, pana Carlos Uy, me dejaron tocado Hay uno que me quiere matar Amigo, te juro Bien, bien, bien Bien, amigo Bien, bien Yo creo que disparé por atrás Y no rusharon ahí, amigo Van por rushar A ver Dale, gente Dale que se puede Vamos, vamos, vamos Perdí la Ni a palo, amigo Ni a palo A ver A ver si Ah Digo, vale Uy, hay gente Me flosharon Upa Uy, sí Cuidado Está rushando Está rushando, amigo Ah, no Pero no ve nada Ah 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 Ahí pongo el R No No La Es que rushan juntas Está en vivo La están midiendo Banco Que me la están haciendo complicada A ver Peno 90 Peno 90 Peno 90 Peno 90 Peno 90 Peno 90 Escucha Aguantamos y no rushamos Amigo Es esa No hay que aprovechar Bueno, pará que mire un toque medio Pará que mire un poquito No Me la comí Es un troll No lo mueva mucho el gato Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí Dejalo ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿Hay dos chicas? ¿Quién habló ahí? Nada Le digo amor Y que no moleste el gato Porque está Medio locacho Ah, me mataron 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 Bien, Yamila ¿Cómo que bien? Me estáis trayendo ¿No, Yamila? Para hablar, amor Ah, mentira Bueno, no hablo más Fue risita Nada, mentira Vos me dices machista Si te callas Nada Siempre me tratás re mal No, no digas eso No, ya era el tercer álbum Así que me callas No, no No, muerde la sábana Amor Muerde la sábana No, no te llega Amor De pelotuda Bueno ¿Qué? Machista Sigue 3-6 Vale, amigo Confiamos Abusen Más que uno Dejá la pierda No Por callarme Ni mi novia me va En cambio Y sigue Me hiciste callar Pará, pará No te lo haces Estamos en el estirin Estamos en el estirin Estamos en el estirin No hace bullying, chicos ¿Qué? ¿Cuántos dios tiene more? Pará, Pajín No Soy violín, ese ¿Qué cosa? ¿Cuántas mujeres? Doscientos 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 Cuarenta y cuatro Llamen al ciento Cuarenta y cuatro Por favor Llamen al ciento Cuarenta y cuatro Gente, Santos Llamen, llamen al ciento Cuarenta y cuatro Y Santos Eres medio rarito Siento Cuarenta y cuatro Por favor A ver Santo ¿Algún le tocaste una cojera, amigo? No Encima te deja de morder Primera Y otra vez arranca Y si le pongo Una pasada Y si le pongo Eh, muteate, amor Posta Si no era elegante, muteate No veo No veía No veía No veía No veía Ah, la puta madre, amigo Estoy haciendo mucho pre-fire Pero no me sale No veía Uh, ¿cómo que dice? No, le dije muteate Porque estoy haciendo un video Y se pone a hablar en el gato Tipo, me cae el video No hay forro A ver Adiós los mil bits Está complicado, amigo Está complicando La verdad, los mil bits A ver Bueno, primer ronda Solo faca, ¿no, amigo? Si, si, si Hay que ganar Si ganamos la primera ronda Ya está, amigo Arrancamos Si, este equipo Tron Voy a, voy a, amigo Llego la bomba Voy a esperar que tiene lágrima Que ganar abajo Si Bien Voy a plantar, ¿no? Mejor me conviene que plantar O los mate, Juan? No, me pateó Ahí no hay en el site Bien, planto, ¿no? Me conviene que plantar, ¿no, amigo? Si, 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 si Ya sé, ya no tiene Bien, a ver Bien, a ver si los matan los otros Cubre la bomba, ¿no? Me quedo con la bomba, ¿no? Por si acaso Si, si, si Te vienen dos por detrás Uy, qué solo Re jugado 2-B-1 Amigo Amigo, le pegué Amigo, le pegué En mi cam le pegué Nah, amigo Nah, me cago el pin Me cago el pin ¿Cuánto pin tengo? No sé, amigo Gente, se vio como le pegué Nah, esa ronda me dolió Porque te juro que le pegué Capaz tardé en pegarle, no sé A ver, para la con... ¿Te pasa mucho, Tatán, vos De pegarle y no te cuentes? Si ¿Qué pasa cuando pasa eso, amigo? Los que votaron que nos ponen bien, bien Para, amigo, para Maté, maté uno Maté, maté uno Uno arriba ha tocado Ay, como me pego Ay, no veo Plante la bomba ¿Quién es la bomba? No, que la planta, amigo Falta la bomba El de la bomba es un troll Caramba, ¿por qué no planta, amigo? ¿Quién es de la bomba? ¿Quién es de la bomba? Si estamos... estoy en stream La jodo porque estamos en stream No, no Amigo, yo te juro, Tatán, que le digo Si te digo algo es joda porque estamos en stream A veces que le digo es Y se ofendió igual, amigo A ver... Mujeres, Chad Mujeres Cuidado, amigo Carlos, ¿qué intentabas? Hay uno acá, no lo voy a buscar ni a palo Ay, menos 80 Buena Buena Uy, faltan dos Ganamos Explota, explota Bien, bien, bien Buena Bien, bien No lo busco porque al pedo, amigo Si tengo la bomba ahí plantada Bien, bien Me dijo que se iba a dormir, ¿posta? ¿Y por qué no me saluda, amigo? Se ofendió ya, mira A ver, a ver Dale, amiguales que estamos bien Opa ¡Epa! Está vivido el pano No, pero... No, creo que le traerí Ah no, cayó, cayó Cuidado, amigo Me quedé sin coser, la coda, me voy a matar, me voy a matar Me quedé los pedazos Ay amigo, se nota que no quiero los 1000 bits, ¿no? Dale amigo, por favor Ah, ahí te estás Me estaba hablando con Yamila, perdón Pará amigos, no son todas iguales, pará, vos no la conocés a Yamila Hola amigos Vamos que la pichean Y ojalá que le vaya Justo voy ahí y me piquean Me voy a inventar el trenaipin ese, raro Me piqueo encima sin hacer ruido, justo ese timing tiene Gente, no se han volvido en el trenaipin porque los baneo, amigo Después no lloré, ¿cómo estás? Ahí Tatán, confío en vos, amigo No No, ¿por qué te regalas? Tatán, escondite, amigos Troll, ¿qué haces saltando la caja, boludo? Estoy mirando a ZT y estoy esperando a que el otro plante La caja No, NT, 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 NT Gente, NT Pinincito Yo paso Discord, no tengo el Discord, amigo Opa Cogido Me están cogiendo Me están cogiendo, me están cogiendo A ver Opa Compro, compro, compro Vale, amigo, dale, dale, dale Si Ahí, ¿sabes si me miraron el daño de las granadas? Creo que no, Lachi No, no, amigo No, siguen igual Sí, igual, sí, sí Mi panda está ahí arriba ¿Qué hace que mi panda? Ah, me caí en los pedazos, pero nazi La concha de oro, amigo, me estoy cayendo Estoy mi prima Estoy mi prima Entró el zaya, amigo, entrá, boludo Entró muy solo, amigo Entró muy solo, amigo Hay uno bajo, pero ese Si, podés plantar Uno arriba Se tiró, sí ¿Qué? Aguantá, aguantá, amigo Aguantá, aguantá Aguantá, amigo Aguantá con el tiempo Si, podés poseer ahí toda la vuelta, de verdad Ah, Lp, 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 Lp ¿Cómo sonida está tan? Nt, amigo Nt, amigo ¿Qué, Seba? ¿Qué onda? ¿Vas a hacer el video que si me ganan Me ganan bits? ¿Qué? De que si me gano, me ganan bits Nada, amigo, ese video Es sorprendente, amigo Y Arranco ahora el video, arranca ahora el video, amigo Ahora arranca, ahora le gano, arranca, arranca el video, gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, bien Ahí se la quemo, menos mal Quiero me flashea, me quiero flashea Tiene una flash totalmente innecesaria Me mataron por mi equipo que juegan horribles Oh YouTube, no, esto ya no pasa YouTube gente Si la pierdo no lo subo, voy a quedar como un bot Gente, no digan hola YouTube Porque si la pierdo no lo subo A ver Hola YouTube y las pelotas A ver Opa Ah, me piqué a punto, no se que no había nadie No, pero libre No muere No muere No muere Opa Hola, hola, hola Se te escucha la interferencia El stream se escucha bien igual Bien Bien, bien ¿Se escucha bien el stream gente? ¿Se escucha bien? En Discord, no Bueno, amigo Bueno, amigo, te lo bancás y tratando, te lo bancás Dale A ver ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? 9-8, amigo, me da miedo Estoy medio nervioso, no voy a mentir A ver A ver Opa Anda Anda, morirte ¿Por qué tengo line tan mal, amigo? ¿Por qué tengo line tan mal, amigo? Supongo que es verdad que no juego nunca Bien Planto La red me iban a implantar, amigo Mil disculpas Recién me di cuenta que tenía la bomba, amigo No sé dónde disparé Ahí arriba Bueno gente, pierdo los bits Y mi novia se enoja Nuevo video Ay Uy Uy Ay 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 dios Ay dios Ay dios Pensé que la perdí Ay dios Ay dios Ay dios Amigo lo que raro ahí Le salto de arriba, amigo Le salto de arriba Le pisó la cabeza Ay Se iba a decir Ay 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 dios Bien, bien Buena Hay que entrar, amigo Uno corta, uno corta Muerto Bien Bien, quedan dos Último, CT La detoné creo, creo que la detoné Bien, la detoné encima, bien, bien Amigo, no lo puedo creer, no lo puedo creer No sé si era fake lo que me dijo Sebas Pero supuestamente si ganaba, me daba mil bits La gané, Sebas, no lo puedo creer, amigo Te juro pensé que la perdía Hijo de puta, perdí mis puntos ¡Epa! Bien Lo prometido es deuda Ojalá quede piola el video Me quedo sin comer, jajajaja Pobre Sebas, muchas gracias, amigo, por los videos Te amo, amigo, te amo, muchas gracias Me agradezco hoy ese contenido Este video yo no tenía empezado a hacer Pero bueno, como nunca nadie me dijo Si la ganaste de bits Lo pensaste, así que bueno Muchas gracias, un capo, Sebas Y bueno, gente, saluden Que hacemos las pedidas Saluden, gente Gracias por bancar Los amo Gracias por bancar Todo el chat espameando Gracias Y bueno, gente Como siempre, el final Hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video.